Uy, la puta madre, que rápido ha aparecido este aquí. Me ha tanqueado. La forma del TS se guarda en el TS. Imagina que pudiese pasarte. Dos veces no te salvas, máquina. ¿Por qué gime cuando está muerta? ¿Quieres tirarme ya el bus de la finca? Estoy en ello, joder. ¿Por qué no tengo el escudo del Black Bear? ¡Quiero curarme! ¡La nueva Boxy, niño! Vuelve, Lesen. Ahora le he hecho un ojo, Tiger. Joder, tío, la Boxy está. Esto es lo que es lo que es que aquí podéis hacer Spawn Trap. Pero yo... Vale, le fallé. Se consiguen puntitos en duelo por equipo, sí. Menos mal. Mira, eso va a estar súper guay. Uy, va, la madre. Me fallé. ¿Qué van a hacer las docas? No está claro. Hay un montón en amarillas. Quieren cambiarla, pero no saben cómo aún. Tío, ya digo, el añaden un nuevo arma y ya está. Si es que no, no hace falta copiarla. Vamos allá a otro. Madre mía, estoy con la Boxy a tope. Me encanta duelo por equipos, tío. Me encanta. Estoy parando a la mira, pero no muere. El Jackal por ahí cae en desgaso. Toma, flicao. ¿Quieren morir? No, era triple el David. Esta vez se viene el pase. Bueno, claro, el pase te lo saca... ¿Esto dará puntos para el pase? Espera, para el pase no sé si dará puntos. Supongo que sí. No, porque aquí eso no se puede saber. ¡Oh, Dios! Mira, por una vez vamos en el mismo equipo. Espera, muérete. Muérete. Ojalá se pudiese quitar el blur de cuando te disparan. Porque no ves nada. Cógeme esto. A ver, me lo habéis quitado. Tenía el Jackal por ahí. Cuéntame. Sí, la ha matado. Big World. Cuéntame. Es el momento. Saca la P90 de cadera. Hostia, el P90 de cadera de cadera. Es el momento de jugar a veras de hierro, tío. Veras de hierro. La puta boche con la ACOG rusa. Se ha filtrado el pase de batalla, ¿no? Pero pronto se filtrará, supongo. O subirá a YouTube. Uh, creí que estaba moliendo. O sea, ese Jackal. Y es otro ahí a la derecha. Bueno. Otro Jackal más. Hay muchos Jackals, tío. Jajaja. Pero ¿qué pasa con el Jackal? No te gusta. Si la habilidad no funciona. Tío. Nos hemos matado. Pero por el arma. Porque todo re buen. No sé, pero la P90 de cadera es Jesucristo, tío. La de Lesion también de cadera va súper bien. O la RX. No hay quien arrojas. ¿Pero qué hacen ahí? ¿Con Dios? Se sale para la calle. El cojones, tío. El comando drops habría que quitarlo, cara. Bochi. Bochi. Ahí va, que escali. Vamos. Bochi. Bochi. Ah, le he fallado. No es Bochi. Merda. Solo Bochi. Solo Bochi. Solo Bochi. Solo Bochi. Tengo 12 pp con la Bochi. Tengo 12 pp con la Bochi. Esto está bien. Yo estoy matando a Kroos de la P90 de cadera. Yo luego me echo una P90 de cadera, tío. Está rotísimo. Bochi. Aguarde. Ay, le fallé. Le he dado el hierro de la cama. No me lo puedo creer. ¿Emplee cuando se reinice la rank? Pues cuando salga la Season. El mes que viene. Uy, que no me puedo mover. Ay, la. Hay un pequeño... Hay un pequeño lag. Sí, ¿verdad? Cuando respawneas. Sí. GG. Bochi power, tío. Me ha quitado el MVP en el último momento. Mátalo. Sí, desgraciado. Mátalo, Juan. ¿Qué es esto? Que te gusta la mirilla. Está bien, eh. Chavis. Diez kills, ¿no? Sí. Mea. Favela, fácil. ¿Dónde coño está la piña? Sí, Favela. ¿Has fundado la vuelta? Seguro. No se que nos campeamos. Uy, me morí. Madre mía. Counter Strike Vives. Buenísimo, tío. Counter Strike Vives. Hay una FK, tío. No se ve nada. No se ve nada, tío. Es horrible. No se ve nada. ¿Vas a volver a Extraction? Sí, algún día a jugar a Extraction. Venga, llevo uno. Me quedan nueve. Vaya respawn, acaban de matar a alguien aquí delante de mí y aparece el maestro. Fuck. O sea, has aparecido en el literal donde lo han matado. Sí, sí. Eh... Ya, eso... Bueno. Proba algo nuevo con la AS. Antes he probado la AS con mira, Rusia. Vamos, vamos. Uy, casi seis. Uh. Otro más. Vean, siete. Seis. Cinco. Puta P90 de cadera, tío, ese. Estabas para llevárselo a Ranker, ¿eh? Se ha ido corriendo, tío. Qué raro, se me hace acuchillar con el Doh, casi. Hay otro smoke en el otro equipo con skins de pago, tío. A ver si van a estar regalando y no lo sabemos. Felicidades. Has conseguido un Doctor. Las con la rusa a mí no me ha gustado, eh. Eh, hay un enemigo que se ha puesto la P90, eh. Sí. Pero silenciada, eh. Ese va en modo de trabajar. Ah, no. Es la zumba. Otro. Ese tío está apuntando. Oye, quiero respawnear. Gracias. Cinco. Eh, pues Universidad Barlet estaría bien, va. Esto, eh. Oh, fuck, está bien. Universidad Barlet molaría. Cuatro. Venga, va, va, va. Ya vas en racha. Ah, no, me quedan tres. Yo voy a siete. Tío, pero es que esto no carga. Oh, me quedan dos. Vamos. Dos. Dos en servidores. Uno. Romper todas las paredes. Eso tiene que molar, eh. Con jugar todas esas escopetas y reventar todo el mapa, eh. Ay. Madre mía. La destrucción que me ha decido me en 42 por un medio. Ey, ya me lo he hecho. Va. Diez. Hace set. Yo he insetado. Madre mía. Muerto. Lo único que no me gusta de la ligeria es que tarde me hace en cargar. Por eso la pena ventaja es vivir esto. Jejeje. Para probar nuevas, eh. Sí, sí. Para probar todo lo nuevo esto es la ligeria. No. Está uno de vida, seguro. Hay otro al fondo de amarilla también. Vale, vale. No se vayan sino ni siquiera Estados Unidos Ya está đoán mía para od � Kosch ăn Esto ya es el colmo, eh. Todos tienen la misma dificultad. En plan de blindajes. Aquí, yo creo, osea, cada uno es una gente. Osea que, dando calls en este modo, se va gente que es, vaya que, eh, mola eh, la fenomeneta de caderita, es divertida de jugar, divertida de jugar, practicando pal barran, es mala dispersión una vez mantienes, ah, ah, no veo, where are they?, mira el tiempo como baja, eh, madre mía, madre mía, baja con mi cuenta bancaria eso, mira, eh, 14 pp con este arma, no da mal, sin Dome, dame, 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 hala Dann Obama, tando, 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 tlessly la Ah, ssssssssssssssssssss. Bah, que qu Readiness era thermometerático fue billar de l鹿 severe de un fallimiento de comer. ¡Gracias!